Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, voy a tratar de explicar algo. Le iba a escribir, pero después me agarra como una ansiedad, porque creo que voy a lograr explicarlo verbalmente mucho mejor. Y tiene que ver con... que después al final, no sé si termina siendo cierto, pero lo que sí sé es que si me pongo a escribir, termina siendo muy largo, escribo mal, y la gente se aburre, y un video siempre... hay otras cosas para mirar y observar, y mientras tanto la gente va escuchando. Bueno, veo una publicación que se llama Generar Trabajo, no, es por Alejandro, ah, Alejandro lo compartió, y es de un padre o peca, dice, a los pobres hay que ayudarlos con trabajo, el asistencialismo solo genera dependencia. Bueno, este es un argumento bastante viejo. Bueno, no sé si viejo, pero yo lo vengo escuchando. Hace años, empezando en Estados Unidos, con la posición republicana contra los demócratas, los republicanos que dicen, cada uno tiene que tirar su propio peso, y que son unos vagos, y que no, o sea, que después se desenganchan en el sistema y no salen más, los que entran en la asistencia social. Bueno, y los demócratas, esta gente no tiene corazón, no les importa a nadie, no les importa a los presos, no les importa a los que están en la calle sin techo, etcétera, etcétera. Bueno, después llego a la Argentina, ¿no es? Y veo que aparece la misión, yo no recuerdo esta pelea de chico, la noté de grande, por ahí ya existía, pero me dolió mucho cómo estaban atacando a los peronistas con todas estas palabras tipo peroncho y que las salchichas, ¿no? ¿Cómo eran? Los chorizos, los que... O sea, denigrando de una manera y etiqueteando los justicialistas con la idea de ignorancia y qué sé yo, por ahí de repente algunas cosas me daba cuenta, estaban empeorando en el ambiente peronista, pero lo que más me dolía era que nadie tenía el corazón de comprender y de darse cuenta qué es lo que viene deteriorando al país y cómo en realidad los que tienen dinero, que por supuesto los que tienen corporaciones, industrias que fueron, tienen que ver, generalmente incluyen más los que han ido a universidad y educación, es como que se escapan hacia un rincón elitista y después de ahí arriba pueden ser malos con la gente, con una mayoría de pobreza, una mayoría de gente menos educada de pobre que crece en el país, es una situación totalmente triste y poco solidaria, poco amor hacia tu propia gente, hacia tu propio pueblo, eso me dejó mal, pero bueno, y veo que esto surge y veo que además los americanos exportan esta idea de socialismo malo, que destruye, que mata, que no inventa, que no crea, que no es dinámico, que es dormilón, que es vago, que es opresivo, o sea, los pone toda una categoría, todos los comunismos, porque para poder vencer tenés que crear un enemigo, o sea, creas la dualidad, divide y conquistarás, ¿verdad? y todo eso ocurre porque los que quieren seguir a la delantera, ganando y siendo los que gobiernan y los que tienen dinero, buscan aliados o simpatizantes a través de la enemificación de otro, o sea, crear un blanco y para crear ese blanco, para crear esa enemificación, tenés que categorizarlos, entonces ponen a todos, de repente, prácticamente es como que están diciendo que los justicialistas son comunistas, bueno, pero yo lo que voy es, creo, no sé, yo hice un video que se llamó el teorema unificante o único, el teorema único, no quiero aburrir a nadie, pero la comprensión que quiero explicar parte de comprender el ser humano y lo que nos pasa en nuestra relación con nuestra inteligencia y por qué las naciones, todas, terminan generando un sector de asistencia social, Estados Unidos tiene muchísima asistencia social, no me lo digan a mí, o sea, los conozco muy bien los programas que tienen, y es toda una ironía, o sea, por qué no quieren reconocer la necesidad, por qué existen, por qué han siempre existido, entonces yo lo que quiero hacer ahora es llevar el discurso al por qué todas las naciones del mundo han siempre generado un sector de asistencia social, para que se abandone esta pelea de perros malditas, de dos personas opuestas, gritándose, ¿no? Ustedes los que quieren que los demás carguen con sus vidas y los otros que no saben cómo explicarse, porque claro, nadie cuesta más decir, vos sos un vago, vos sos un usador, etc., etc., quiere decir, vos no tenés compasión, vos no comprendés lo que nos sucede, porque inclusive el que dice, vos no comprendés lo que nos sucede, tiene dificultad en comprender las circunstancias que han llevado a esa parte de la sociedad a caer, entonces no logra defenderse, no logra confrontar con un argumento que, o sea, hacer un argumento que confronte bien aquellos que fácilmente pueden decir, mirate a vos cómo estás, comiendo chorizo, independiente, ignorante, etc., entonces, ¿qué pasa? Eso suscita la bronca, en vez de una discusión inteligente, suscita la ofensa, o sea, de la ofensa, el enojo, la rabia, la pelea, y así, bueno, y así está el país, ahora es una cosa que te rompe el arma, porque el argentino no estaba así antes, bueno, entonces, lo que voy a explicar es por qué surge el sector de asistencia social en los países, tiene que ver con la relación de la inteligencia lógica del ser humano, o sea, nuestra capacidad de llegar a Marte y hacer vacunas, y esto que nos separa a los animales, digamos, la relación de nuestra capacidad inteligente a lo que es nuestra naturaleza animal, o sea, nuestra base de especie. Hay una relación, esto lo expliqué en otro video, y por eso no quiero perderme en esto, pero estamos en una condición de constante fracaso, porque no sabemos como especie, tenemos esta capacidad, y lógica, mirando al mundo, comprobamos que no sabemos gestionar, gestir o manejar, no armonizamos con esta capacidad, o sea, la inventamos para qué, digo, qué hacemos con esta inteligencia, inventamos armas para destruir nuestros propios niños, hacemos vacunas que quieren, quieren, o sea, queremos sobrevivir, queremos distribuir para todos, queremos usar la inteligencia para nuestro progreso, nuestro bienestar, pero en realidad no lo logramos hacer, bueno, hay un aspecto teológico en esto, que yo lo voy a presentar de la siguiente manera, hagamos de cuenta, sin explicaciones, que alguien puso esta inteligencia en nuestro cerebro para ver, para ver, a ver cómo se puede ayudar a sí mismo, a ver cómo logra curar sus enfermedades, cómo logra hacer una civilización, o cómo crece para ser más como nosotros, ¿no? Hagamos de cuenta eso, como ciencia ficción, para comprender, para poder hacer la sustracción, para poder hacer la matemática, digamos, del asunto. Este, el ser humano tiene esta inteligencia, que es como que se la metieron sin que su, por detrás, sin que, por detrás de la cabeza, sin que supiese. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es capaz de crear matemáticas, cálculos, investigar la biología o darse cuenta del universo que lo rodea, pero le falla. ¿Por qué le falla? ¿Por qué termina creando comidas que le hacen mal, vacunas que lo hieren, armas que matan a sus niños, casas, edificios que se demuelen encima? ¿Cómo puede ser? Porque los animales no hacen eso. O sea, los animales si fallan, es porque la naturaleza interfirió en la pequeña escala de inteligencia que tienen, digamos, que es difícil de comparar porque no tienen herramientas realmente. Pero por ahí hay ciertos animales que construyen cosas y bueno, siempre, no es que aprenden a hacer las cosas y terminado el asunto, lo hacen siempre bien porque están mucho más, hasta que la naturaleza destruye lo que hicieron, porque están mucho más los hormigueros, por ejemplo, están mucho más en armonía su naturaleza animal con esta capacidad inteligente. Parece ser que nosotros por algún motivo tenemos, hemos sufrido o hemos tenido o hemos sido dotados o se nos ha donado una inteligencia exponencialmente superior a lo que es nuestra base animal. Entonces, ¿qué ocurre con esta relación? Con la capacidad inteligente del ser humano, nuestra inteligencia y nuestra base, digamos, como casi simios, simios sin pelos. Este, va a ser humano, digamos. Nosotros siempre vamos a querer volver a la naturaleza. O sea, si a mí me das un avión, lo invento, salgo a volar, wow, doy vuelta al mundo, mirá lo que puedo hacer y me dan ganas de acelerarlo más todavía. Pero llega un momento que decís, bueno, quiero volver a casa. O sea, estás contento de que aterrizaste y te aliviás, sentís un alivio de que estás de vuelta sobre la tierra. Esto nos pasa en mil y unas maneras. Nos excitamos mucho con nuestras invenciones y todas nuestras exploraciones, pero hay algo que nos llama siempre y que está todo ligado, por ejemplo, a la intuición con la comida. Nos damos cuenta por el gusto si algo es artificial o no, no está bien y lo que parece natural. O sea, tenemos, nunca nos olvidamos de nuestra, nuestro punto, nuestra partida, digamos, nuestro, nuestro origen. Y sin embargo, la inteligencia es parte íntegra nuestra y no podemos hacer a menos que querer hacer diques, casas, automóviles y vacunas para cubrir más que nada. O sea, tendría que estar ordenado distinto el mundo, pero no vamos a entrar en eso. Lo más importante es la salud. Si fuésemos inteligentes hacia nosotros mismos sería, pero bueno, no quiero expander. Estoy, quiero explicar por qué sucede la asistencia social en los gobiernos. Siempre, siempre han surgido. Porque en un sistema gubernamental, la organización, la administración de una nación y las filosofías políticas son un producto de nuestra lógica racional, nuestra inteligencia. Y por lo tanto está como condenada, pero para bien, porque de cierta vez si lo hacemos bien tendríamos que estar chochos, porque mirá, podemos hacer un mundo fantástico. O sea, la capacidad de la inteligencia es un don, es un regalo, es algo maravilloso. Pero hasta ahora el hombre no ha sabido armonizarlo con su ser natural, con la tierra, con su origen, su necesidad propia, social, qué es lo que quiere realmente en su familia, como individuo, con los amigos, con la colectividad. Todo eso no lo ha sabido expresar en los órdenes políticos y sociales, sino que vorazmente se lanzó a organizar y a ordenar a todo el mundo y a decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer y cómo se va a organizar este país y cómo se va a administrar políticamente. La verdad que no detalladamente en toda su historia nunca pudo diseñar un sistema político que armonice. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede? Falla. Todos los sistemas políticos fallan. Fallan todos. Fallan todos los sistemas económicos. Falla el comunismo. Fallan todos los sistemas que hemos diseñado con nuestra precoz inteligencia. ¿Cómo fallan todas las ciencias naturales, biológicas que hemos creado, que hemos construido? Todas nuestras matemáticas tienen problemas. Quizás ahí no pueda hablar mucho yo, pero seguramente... Bueno, no me quiero divagar mucho. ¿Qué quiere decir eso? Fallan porque nos damos cuenta que el dinero, la naturaleza humana, nuestra precoz y ávida habilidad a hacernos sobrevivir, a querer escapar también un poco de los confines, de las restricciones del diseño de civilización y de administración, hace que se empiece a tirar más para un lado, no funcione como es diseñado para funcionar. Gobiernos quieren obligar a la gente que paguen sus impuestos, que hagan todo según el diseño de este gobierno. No es que no se pueda obligar porque resiste. El ser humano siempre, sin darse cuenta, quiere volver a su origen. Entonces, en realidad lo que siempre hemos hecho mal es no haber sabido decir... Es decir, no. Obviamente tenemos mucha gente que no tiene ganas de hacer esto, que va para otro lado, que no funciona este sistema y a la semana siguiente probar otro diseño. Y a la semana siguiente probar otro diseño hasta que esta jaula de administración que creamos alrededor de la sociedad humana funcione y se conforme al funcionamiento natural, social del ser humano, algunas exigencias son inéditas a tener esta inteligencia. O sea, tenemos que aprender un poquito de disciplina, a obligarnos a utilizar bien esta inteligencia, pero no obligarnos a obedecer sin comprensión. Y ese es el problema que siempre ha tenido el ser humano, de no honrar la inteligencia del otro. Por eso, o sea, hacelo y basta. No, si vos me decís por qué y cómo funciona esto, estoy mucho más predispuesto a querer hacerlo. Es una cuestión no de filosofía, sino de conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, hay estas cosas más refinadas. La política, no. Cada vez estamos peor. Metemos en la cárcel todos los que no obedecen. O sea, en vez de darnos cuenta cómo somos de verdad. Entonces, la pelea de los que dependen del socialismo, perdón, los que dependen de la asistencia gubernamental, contrario a los que ya tienen dinero. Pero, como ellos no cayeron, es muy fácil decir, acá cada uno se prueba. La familia viene con dinero, siempre estuvieron rodeados de gente que mantuvieron un ambiente estable. Claro, entonces se paran en esta plataforma y dicen que cada uno tiene su peso, bla, 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 bla. Pero no logran ver realmente la realidad circunstancial de otras partes de la sociedad. Entonces, no comprende el ser humano que es el fallo del gobierno. O sea, una injusticia es decir que salga a buscar trabajo, por ejemplo. Esto es lo que dicen los republicanos o los macristas, que se yo, no sé cómo categorizar esto. Pero, que salga a buscar trabajo. Es un vago, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el trabajo es algo que crea el diseño y la administración de una nación. Tú no puedes agarrar a una persona del cuello y decirle, dan un trabajo que te mato. ¿No? Pero bueno, son estas ideas que no logramos romper el esquema de razonamiento. No sabemos responsabilizar al país. O sea, sí lo hacemos. Salen los políticos y dicen, vamos a crear más trabajo. Pero, ¿lo están haciendo bien realmente? O sea, ¿qué quiere decir crear más trabajo? O sea, crear trabajos donde son necesarios, no donde benefician ciertos sectores y esperemos que se encuentre la gente. Bueno, a lo que voy es que la grieta que causa la imperfección de la lógica de esta inteligencia humana, hace que siempre haya necesidad para, bueno, mejor dicho, que siempre aparezcan los que no vienen cubiertos por el sistema. En todos los países siempre han habido aquellos que no logran y sin meter la culpa. O sea, otro problema difícil es que venimos también de un mundo que solo ha sabido buscar el culpable. O sea, no logramos vernos como una especie abandonada, sola, sin enemigos, sobre un planeta y que tiene esta capacidad y que no logra hacer que su inteligencia abarque a todos para que todos estemos bien. sino que tenemos enseñanzas religiosas y morales que vienen desde el principio de los tiempos, de que hay un Dios castigador y que hay... Porque claro, nosotros teníamos que explicar el fallo de la inteligencia del ser humano. ¿Por qué falla? ¿Por qué no logra? Porque claro, una sola persona no puede pensar para todos. Una sola persona a la larga se va a escapar con todos los bienes. Es algo que... porque su gran inteligencia al fin y al cabo es una criatura, un simio humano, digamos, que tiene un límite. Entonces, lo que le ha siempre pasado al ser humano, voy a explicar por qué... Creo que ya expliqué la parte... O sea, mejor no me voy, no me voy para otro lado. Continuo con el tema. Por lo tanto, hay que... Hay que tener un sistema que cubra, que llene, digamos, la grieta de la imperfección. Porque tenemos que asumir que... No nos hemos dado cuenta aún que hay que ser mucho más versátil en la red diseño. La argentina era mucho más versátil antes. Yo me acuerdo que constantemente inventamos un nuevo sistema. Eso todavía creo que existe en la personalidad del argentino. O sea, porque es un país chico, a Estados Unidos le cuesta mucho cambiarlo. O sea, no puede cambiar nada. Está como, pate, todo duro, todo igual, de un día para el otro. De una década para la otra no cambió nada. Es un horror. Pero en países como la Argentina hay otros países... Y bueno, vamos a probar esto. Cambian todo, ¿no? Y eso es precisamente lo que necesita el ser humano. Claro, necesita siempre teniendo la mirada sobre lo que es la verdad de nuestra naturaleza. Lo que buscamos en realidad. O sea, qué es lo que nos cuesta expresar. Qué en realidad queremos y no sabemos decirlo. O sea, qué conocernos para poder hacer sistemas adaptos a la naturaleza humana. Pero entonces, sabiendo que aún estamos así, con una mentalidad que no piensa en reconfigurar los gobiernos, tenemos que darnos cuenta que siempre falla el diseño gubernamental que hagamos. Por lo tanto, está bien que exista un sistema de asistencia social. No tiene nada que ver con meterle la culpa a la pobre gente que no era buena con los números, no se rodeó de gente que no era... Uy, volqué. Creo que fue porque estaba por eso una maldad. Bueno, que se rodeó... Que lamentablemente terminó en una... Terminó en una sociedad donde la mayoría de la gente no lo enseñó a... No lo incentivó a que tuviese mejor educación. A estar con gente más culta. Adiós. Bueno. O sea, que hay que reconocer muchas cosas. Hay que darle más importancia a que todos estemos... Que nos interese el refinamiento de la educación. De descubrir, de inventar cosas nuevas. De cuestionar e intelectualizar las cosas. Educarnos y que todos vayan a la escuela. O sea, hay que meter todo el país en el mismo... Sobre la misma página, como dicen en inglés en eso. Pero a lo que voy es... Eso no es culpa de la gente. Porque somos... Todos respondemos a la sociedad y al mundo que nos cría. O sea, todos necesitamos ser incluidos. Todos necesitamos sentirnos que son primero parte de la especie. Primero parte de la colectividad. La colectividad es lo que genera la multitud de individuos. Pero no podés meter la culpa a un individuo. Porque ese individuo... A ningún individuo. Ese individuo es la creación de la sociedad. O sea, que la lógica de ciencias humanas... Todo está un poco mal ordenado, en realidad. Porque... Sí... Sale el individuo... Parte... Habla una sola persona primero, ¿verdad? Pero enseguida lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo he aprendido y expreso... No tiene ningún valor o significado, sino está validado. No sé cómo decirlo en castellano. Confirmado. O sea, no está aceptado. No está absorbido. Concordado. ¿Cómo se dice? Concordado, creo. Por la colectividad, por otros. Entonces, de repente, su valor se convierte en algo colectivo. Y lo que luego... Eso... O sea, eso luego va a educar otros individuos. O sea, que... En realidad, lo que manda adelante la civilización es la colectividad humana. Y toda la filosofía. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de la sociedad. Y de los niños que... Y hay que pensar a largo plazo. No podemos ir a buscar a ver a quién ahorcamos por lo que hizo. Porque eso es lo que viene del mundo antiguo. Que buscaba a quién hay que castigar y meter la culpa. Y pegarlo a piedrazos. No, 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 no. Hay que pensar colectivamente. Y en efecto, por esto, los intelectuales del siglo pasado empezaron a darse cuenta de muchas cosas. Y surgieron los pensamientos marxistas, los pensamientos socialistas. Porque es una evolución del orden gobernamental, del orden social, en realidad. Que luego llevó a que exploraran a ver nuevos tipos de gobiernos. Que fue un desastre. Porque los hicieron alrededor de gobiernos. Que es como hacer alrededor de una unidad autoritaria. En vez de siempre mantenerlo alrededor de la colectividad completa. Pero para que pueda ser la colectividad completa, el gobernante, ¿cómo hacer? Tienen que estar todos concordando en una educación universal. De principios y cosas para que todos se den cuenta que es lo mejor. Y lo que más quieren, lo que más bien le hace. Entonces voluntariamente todos mandan adelante la comunidad con estas nuevas filosofías de gobierno. Bueno, y eso no lo supieron hacer. Quizás también hubo ideas incompletas en la familia de pensadores marxistas. Antes de los gobiernos mismos que se producieron. O sea que todo eso está evolucionando. Pero yo lo veo como el primer paso a darnos cuenta. No, la naturaleza humana no es conduciente a que pocos puedan gobernar la multitud. Hay que hacer algo que sea separado, sin intereses propios. O sea, una escuela de pensamiento. O un gobierno perfecto que no haga más importante a nadie. Me fui de vuelta al carajo. Entonces, ¿por qué fallan los sistemas de gobierno? Siempre va a haber gente que no alcanza el tren. Y no, hay que culparlos porque es culpa del diseño del gobierno. Si lo hacen todos los países. Si todos los países tienen un grupo de gente que falla, que es pobre, que no alcanza a trabajar, que no alcanza a estudiar. Que lo que sea. Entonces será culpa de los países. O sea, del diseño del gobierno. Pero eso le cuesta a la gente. No, no es mal a la gente. Yo los escucho. Qué malos que son. ¿Por qué? ¿Por qué están sacándose? Vos, que sos esto, que sos el otro. O sea, es un horror. A veces digo, menos mal que estoy mirando acá del EGOS. Y que estoy, no tengo amigos y estoy solo. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿cómo hay que diseñar un sistema? Acá está el asunto. Perdonen que estoy tardando tanto. El asunto, ¿cómo se diseña un sistema de asistencia social? Obviamente el sistema de asistencia social tiene que ser, porque nadie quiere ser dependiente. O sea, sí somos vagos. Si vos me seguís dando todos los días 100 pesos, yo no soy un superman. Nadie es un superman moral. Un super moral man. O sea, que voy, no, pero es de repente, no, yo no quiero ser dependiente, pero la semana. Y hay mucha, ¿cómo se dice? Vos podés volcar un balde de agua en una pendiente que va para ese lado, pero apenas se inclinan las cosas y empieza a ir para el otro lado. O sea, no hay que culpar al hombre porque sea inadecuado a veces y ese a veces tenga la tendencia de expandirse y recurrir y aumentar. Una vez que otra gente ve que hay un montón de gente que la tiene fácil y que va a buscar esos 100 pesos todos los días, de repente ya no se siente más como que tiene que, se siente tonto porque él no está aprovechando. O sea, que no hay que meterle la culpa al pensamiento natural humano, sino que hay que crear países que sean conducentes a lo mejor de la naturaleza humana. Y es que yo realmente no quiero ser dependiente de que me den un peso todos los días para que yo pueda sobrevivir. En realidad quisiera crear, quisiera dirigir, quisiera inventar, construir. Todos queremos ser pequeños fuentes de productividad, de capacidad humana, de dirigir nuestras familias, de criar bien nuestros hijos, de crear algo hermoso, de darle forma a algo, de ser una parte importante de una colectividad, de un grupo, de un círculo, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces para que seamos lo mejor que puede ser nuestra naturaleza, pero también reconozcamos que hay un número de gente al cual le falla el sistema gobernativo? El sistema de asistencia social tiene que ser diseñado, y esto es lo que hacen muchos países, no es un invento que se me ocurrió a mí, pero hay que darse cuenta que esa es la solución y por algún motivo muchos países tratan de hacer eso, que te ayudan a sacar. Nadie tendría que estar en la calle, nadie en un país rico, nadie tendría que estar sin refugio una noche. Es ridículo. ¿Cómo no pueden poner unas camas en un galpón? Es algo que no entiendo. Pero bueno, una vez que se estabiliza la situación, porque tampoco somos... O sea, hay que darle crédito al balance medio que es el buen ser humano. Hay que darse cuenta que en realidad somos buenos, no somos malos. No nacemos tentados en el pecado y que debemos sacrificarnos por errantes, a reconocer que somos errantes. No, no, no. El ser humano es parte de la vida que va hacia adelante, evoluciona, prolifera, se multiplica. Es sol, es radiante, va para adelante. Es bueno, tiene sus cosas, pero esas cosas se balancean, se armonizan y se remedian con la sociedad, con la colectividad y con hacer que esa colectividad sea sana. Cuando la colectividad es sana, educada, solidaria, entusiasmada, con ganas, no pensando que nos van a regalar los ingleses mañana, sino que pensando qué queremos hacer con nuestro país. Mirá todo lo que podríamos hacer, hagámoslo. ¿Y qué nos falta? Vamos a buscarlo. Lo construimos. O sea, sanos. Eso hace que... Bueno, se encuentra la media en eso. No quiere decir que porque proveas un techo para todos los que están en la calle, de repente la gente va a empezar a dejar sus casas, porque ahora puede vivir gratis. O sea, que te das cuenta que hay gente que piensa muy mal. Nadie quiere eso en realidad. Ni siquiera los vagos, ni siquiera los que realmente no se cuidan a sí mismos y parece que no quieren salir más de ese galpón. Nadie quiere eso en realidad. Y a eso es lo que hay que apuntar. Y para... Por lo tanto, apuntando a eso, creamos sistemas que empiezan a trasladar a la gente de la asistencia social a reintegrarse en la comunidad. No necesariamente hacer máquinas capitalistas de alta producción y trabajo de 60 horas a la semana. O sea, no hay que ver las cosas en polar mente. O sea, una o la otra no. Porque en realidad, este es un ejemplo perfecto. En la cuestión que ha dividido a muchos países hoy en la gente peleándose entre ellas, en realidad trata de la imperfección del sistema gobernativo, que es el resultado de las limitaciones de la inteligencia humana. Entonces, el hecho de que exista gente que no entra en un sistema de gobierno es culpa de los que diseñan el gobierno, que tampoco fueron los primeros, sino que a medida que fuimos armando, diseñando y cambiando el gobierno, todos los que tuvieron una mano en el diseño del gobierno son, digamos, los culpables, que son muchísimos. No hay un solo culpable. Entonces, reconociendo la imperfección de nuestros inventos, porque son todos imperfectos, los automóviles atropellan a la gente. O sea, hay que darnos cuenta de nuestra realidad. Y la ironía de esto es que darnos, asumir que todos nuestros inventos y nuestras ciencias tienden a ser inadecuadas ante la perfección de la naturaleza o de nuestra naturaleza, y van a siempre desilusionarnos porque hay algo que nunca dejamos. Siempre tenemos, la perfección sería que yo pudiese caminar sin mojarme, ¿no es cierto? Uy, tengo que ponerme ropa. Después la ropa me la quiero sacar, porque en realidad a la naturaleza le gustaría que yo anduviera desnudo. Entonces, esta relación no va a terminar nunca. Estamos en un perpetuo estado de caída, o sea, de fracaso de nuestros inventos, aunque nos acostumbremos a la ropa y podamos vivir jamás sin ir a una playa nudista. Ese estado, ese estado existencial del ser humano es perpetuo. Es nuestra condición. Somos una especie que ha venido la existencia con una inteligencia que es más capaz de lo que logra hacerla, que le sirva a su propio bien, sino que le falla siempre. Si nosotros asumimos eso, el mundo va a cambiar. Porque de repente, bueno, no es que somos malos, sino que tenemos que estar siempre alerta. Siempre, siempre mirando a ver a ver dónde se cae, para qué lado se va, a quién no lo tocó, a quién le falló, a quién lastimó, y estar siempre en esa. Entonces, adoptando, dándose cuenta de esta condición existencial, te das cuenta que los sistemas sociales de asistencia social no surgen porque hay dos tipos de pensamientos políticos, ni porque hay gente vaga, o porque no somos lo suficientemente exigentes para hacer que todos aprendan a trabajar, ni nada por el estilo. Sucede porque queremos estar en comunidad, juntos, gozando lo mismo que gozan los demás, y a veces nos desalentamos, a veces no nos llegan las cosas que les llegan a otros. Entonces, no es culpa de la gente, no es culpa de la gente, es culpa de un sistema que no alcanza a ser perfecto a una forma natural, o sea, en este caso, a la forma humana, y por lo tanto aparece un número de gente que de repente no tiene para comer, no tiene techo, no tiene trabajo, etc. No puede mandarlos a ir a usar colegio. Entonces, ¿qué pasa? Todos los estados son gente inteligente que llega al gobierno, más inteligente en realidad es lo que diríamos, por lo que parecen decir en la televisión a veces, pero en realidad son gente inteligente que intuitivamente sabe que es un fallo del estado, entonces aparecen los sistemas de asistencia social. No hay que atacar los sistemas de asistencia social, sino que hay que diseñarlos. Doy un ejemplo. En Estados Unidos hay una cosa que se llama sección 8, que yo no tuve un tiempo, después lo perdí por una huevada, pero bueno, en práctica te dan una... si tienes un problema de salud, o estás totalmente indigente, con hijos y no conseguís trabajo, qué sé yo, si sos viejo, bueno, eso te daban un certificado, y vos con ese certificado ibas, alquilabas una casa, y el estado te... depende de lo que ganabas, si no ganabas nada, te cubrían todo el alquiler. Si ganabas un poquito, calculaban que lo que vos... de lo que vos ganabas, un tercio de lo que vos ganabas, iba hacia el alquiler, y el resto lo cubría el estado. Entonces era un sistema para ayudarte a que salgas solo, a medida que encontrabas trabajos que te pagasen mejor, al final llegabas a cubrir todo el alquiler, no necesitabas más el programa, y salías. Bueno, fue un fracaso, porque la gente se abusaba, no decían cuando ganaban más dinero, bueno, somos lo que somos. El tema es que no está mal crear sistemas sociales, hay que crear... de asistencia social. Hay que crear... no es un fracaso, porque ahora mantienen gente, pero es un fracaso la asistencia social en Estados Unidos, obviamente, porque vemos un horror. Un país más rico del mundo tiene gente drogada, durmiendo en las veredas, y los policías los cagan a patadas, y los meten... Es un horror, es un horror. O sea que... tampoco logran... No sé por qué elogian tanto... Yo no sé por qué elogian tanto a Estados Unidos, porque la arrogancia, la manera de... Lo que ven en la televisión, en las películas, no tiene nada que ver. La cultura angloamericana son seres humanos, iguales a todos en el mundo, nosotros somos iguales a ellos, y cuanto más rápido nos demos cuenta que tenemos que olvidarnos de cómo nos relacionamos con los ingleses y los americanos, y hagamos algo nosotros, más rápido nos vamos a dar cuenta de esa realidad. todos fallan, porque tengas más dinero, te permite hacer muchas cosas, y después, claro, el que hizo mucho dinero, hizo muchos avances, después se da lujo de decir, mira, lo nuestro, porque teníamos capitalismo, logramos hacer esto, esto, el otro, claro, se paran sobre la ventaja que ya gozan, y logran armar toda una narrativa de victorioso y glorioso éxito, y más que nada los ingleses, y ustedes todos que sufren y ahí están caóticamente tratando de, no, claro, somos malditos, y nosotros escuchamos eso y decimos, tiene razón, tiene razón, no sabemos hacer las cosas bien, y repetimos las mismas cosas y ponemos las mismas organizaciones, ONGs, digo, ONGs, en nuestro país, y empezamos a hablar nosotros de los mapuches, problemas que nunca teníamos, nunca teníamos, un problema, la gente indígena del sur eran argentinos, que parece que no los estamos atendiendo bien, y los tenemos olvidados, pero eran argentinos, ahora de repente se convirtieron en una nación que le sacamos, le sacamos su nación, y quieren poner la capital en el Mar de Plata, o sea, una locura, todo en serio, si un mapita, que yo sé que le pasen, y este tipo que se agranda, ese tipo alto, no me acuerdo cómo se llama, bueno, claro, lo contactaron de Bristol, de Inglaterra, y dijeron, nosotros, si ustedes se definen como nación, y qué sé yo, tenemos dinero para ustedes, claro, enseguida empezó, y estamos adoptando las historias, divisorias, que no era la Argentina hace 40 años, o sea, realmente yo creo que sería interesante que prueben de tener más contacto y comunicación con gente que esté interesada, por supuesto, en estos temas sociales, políticos, con gente que ha vivido mitad de su vida en otros países, y que tengan amor por la Argentina como su propio país, pero que sean también franceses, que sean también alemanes, que sean también para que dicen, no, ustedes no se dan cuenta de algo, eso es muy útil, es muy bueno para nosotros, que no, se creyeron en el verso, son los que nos salvarían de ver nuestra propia perspectiva o mal perspectiva, son los que nos vienen inculcando y haciendo creer, y haciendo seguir, el inglés domina al mundo con el idioma, hay que, con el idioma, si vos querés ser periodista, estudiaste periodismo en la Argentina, y bueno, te graduaste, es todo perfecto, salís, bueno, mi primer trabajo, voy a esa pequeña publicación en la calle no sé dónde, y voy a hacer un artículo sobre las mujeres, esto que está ocurriendo ahora, el aborto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago esa nota? ¿Cómo creo esa nota? Busco en la internet, a ver qué encuentro para poder enriquecer mi material y después trato de darle mi propia, qué sé yo, pero las ideas las saco de publicaciones en inglés que se están haciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, y bueno, y que también las copiaron los franceses y es lo mismo que están diciendo los alemanes y ahora de repente aparece en China con el mismo argumento y ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque los de Hong Kong son los únicos que hablaban de eso y de repente una ciudad de China quizás una historia y agarró una... O sea, con el inglés todos estamos así aprendiendo a pensar de la misma manera y eso hay que romperlo, o sea, hay que totalmente decir pará, 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 déjame pensar ¿qué soy? ¿ser humano? ¿qué nos pasa? ¿no quiero escuchar nada? ¿no quiero escuchar nada? ¿quiero ver quién es qué somos? ¿y por qué? y después desde esa perspectiva observar el mundo en igualdad? Sí, 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 los Estados Unidos, Inglaterra, hicieron todo esto inmenso, hace 200 años que vienen ocupando todo, pero bueno, pará, sigue siendo un país, un idioma, una cultura, este, bueno, para concluir, por eso yo creo que es importante que empecemos vamos a trabajar en un idioma global, en un idioma para el mundo, diseñado por todas las naciones, o sea, crear un foro donde venga cada uno con su idioma y diga, mira, nosotros podemos hacer esto con los adjetivos y nosotros podemos cambiar el tiempo y los condicionales de esta otra manera, ah, pero nosotros tenemos estos pronombres, prum, meterlo todo adentro, hacer un, toda una, ahora con las tecnologías, las tecnologías que tenemos, tendría que ser divertido, ver los diagramas, empezar a jugar con las primeras frases, las primeras conjugaciones y crear un idioma, ahora podemos hacer, ver, escuchar la fonética, escuchar la musicalidad, es el tiempo de hacerlo con las tecnologías que hemos alcanzado y crear un idioma para el mundo, absolutamente, o sea, porque el idioma y el enseñar y el aprender que sucede a través del hablar, que usa el idioma, es lo que crea, construye la civilización y sus pensamientos, sus creencias y si vos sos lo que pensás, vas a diseñar y construir, si vos viajas por el mundo, ¿por qué cada país parece tener una característica artística distinta en su arquitectura hasta que empezaron a copiarse de otros? Porque todo pasa a través del hablar que llega a las matemáticas, que llega a las ingenierías, pero la aplicación de la interpretación artística y creativa es totalmente única a ese idioma. Entonces, que nos hagamos un solo idioma, perdón, veo que está llegando a ser una hora esto, que nos, que nos monoidiomicemos, es una catástrofe, porque así como una nación, una huerta, perdón, si vos perdés todas las variedades de papas y te quedás con una sola papa, viene un insecto que se desarrolla y se perfecciona para atacar esa papa y chao, te quedaste sin papas. Mientras que si hay otras, de repente se crea un balance, se empiezan a pasar antiógenos o bueno, defensas entre las distintas papas y bueno, la evolución ha siempre sido así, ha necesitado de la variación. De la misma manera, el ser humano quiere curar una enfermedad y son ciencias imperfectas pero gloriosas en lo que podemos lograr para el mundo, inventa una vacuna, ¿no? O una cura para esa. Pero bueno, es lo que es, hace, inventa y sigue el camino de la manera que esa cultura con su idioma lo hace. Si tenemos 100 otros idiomas, culturas y países también tratando de curar esa enfermedad, los caminos a lograr una cura van a ser 100, no va a ser uno. Entonces, al mundo le está haciendo mucho mal que sigamos solo un idioma. Tenemos que cada uno creer en nosotros mismos, en nuestra manera, en nuestra filosofía hacia cada cosa. No puede ser que todos ahora veamos la homosexualidad del ser humano de la misma manera. La homosexualidad ocurre por un motivo fisiológico que, bueno, no es lo peor que te podría pasar pero es un remedio de la naturaleza. Y Estados Unidos, Inglaterra, dijo, no, esto es un derecho civil, es la libertad, no vamos a pensar más nada. Se nace así, basta, cállense, y te metemos a la cárcel si llegas a preguntar algo porque los psicólogos no pueden hacer más terapias, no se cuestiona más esto, viva la bandera gay y todos celebrando, bueno, acabado el problema, no tenemos que preocuparnos por esta dificultad, una de las cosas más difíciles de comprender, esta hipocresía, ironía extraña, contradictoria, gente, los hombres siempre han querido hacerlo en secreto, no, 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 demasiado, demasiado complicado y ya habían empezado los psicólogos a hablar en los años 50, no, parece ser que hemos descubierto que cuando la madre es, como se dice, violenta o desvaloriza al varón y el padre está ausente, miran, vemos que siempre terminan buscando, empezaban recién, el hombre estaba descubriendo el aspecto psicológico, sociológico de la homosexualidad y ahí estaba un paso Stonewall, Christopher Street, se arruinó todo, Estados Unidos metió una tapa encima, esto lo llamamos un derecho a la libertad civil y el que diga algo lo echamos de la fiesta, y estos que hicimos nosotros, lo mismo, no, también, llegó a Mar del Plata 20 años después, 5 McDonald's, 5 bars, todos estos bolichitos gay, o sea, yo no me quejo, no voy a hablar de mí mismo, pero, no me encierro yo, y me doy cuenta también que las cosas son más grandes de lo que la mayoría a veces creen, pero bueno, me parece increíble, y cuando veo la fiestita del orgullo gay, es igualita a la de Los Ángeles, y salen todos con los chalequitos de cuero y las tachuelas, y ahora las chicas hablando del aborto, yo digo, pero ¿qué pasa acá? no parece, no parece algo, no me da la sensación que fue algo, porque yo tenía, bueno, digo esto y la termino, yo hace unos años antes de volver a la Argentina tenía mucha fe en que el pensar, el pensar la sabiduría cultural, social, generalizada, de la personalidad cultural argentina, iba a producir otras respuestas, o iba a encontrar otros caminos, al aborto, a ser más civilizados con respecto a la homosexualidad, y sin embargo no, o sea, todo parece ser el calco del movimiento verde, bueno, por lo menos es algo bueno, la homosexualidad, lo biológico, me hacen reír los chicos del veganismo, porque soy parte de un grupo de veganos Mar de Plata, que se yo, y tiene una cosita que dice go vegan, hazte, hazte o sé vegano, es un poco, yo entiendo que a veces es algo fenomenal de estudiar eso, o sea, ¿por qué nos resulta más fácil decir go vegan que usar la la sintaxis más correcta que sería de nuestro idioma, que sería sé vegano o hazte vegano, quizás porque estamos perdiendo la cosa, ya está, o nos estamos acostumbrando a, no sé, a lo que resbale y, no sé, pero bueno, me divierto porque me enojo, o sea, me enojo que no quieran usar su propio idioma, entonces, los pedros, sí, me divierto con ellos, se creen que soy bardero, que soy troll, pero en realidad estimulo y veo a ver cómo que contestan, a ver qué, para aprender qué es lo que hay acá atrás, ¿no es cierto? Y eso, eso realmente es fuerte, pero es una pena, porque con respecto a la homosexualidad, yo creo que cuando yo era niño, existía ya una capacidad en la sociedad de los varones argentinos de decir, no, no, loco, no es este chico, mirá como lo tienen encerrado a las hermanas, el padre nunca lo hace sentir que vale nada, lo desprecia, la madre lo ignora o le grita y desaparece, o sea, es como que eso ya existía en la sabiduría normal, en el promedio, que habría de haber llevado a un progreso en lo que, porque Estados Unidos tuvo que tratar con la homosexualidad por la violencia, nosotros no teníamos ese problema, porque es como que ya lo habíamos, ya lo habíamos como aceptado y sin embargo no era un, una opción de dos cosas, que nacías de una manera o nacías de otra, esa pregunta nunca había sido puesta en cemento, nunca había sido finalizada y este, y era nuestra bendición, nuestra gracia, estábamos bien, estábamos bien así, no, bueno, pero después se empezaba a imitar todo lo que hacía Estados Unidos y ahora de repente, sí, derechos de género, todo el congreso está enloquecido haciendo lo mismo que hace Estados Unidos, bueno, una pérdida de tiempo, porque mirá vos la ironía, ya estábamos más adelantados, ahora Estados Unidos se está andando para atrás, porque se da cuenta que resultó en que niños de nueve años le digan a la mamá, a mí me parece que yo tendría que haber sido nena, no te preocupes querido, te damos las hormonas para aplastar tu desarrollo de la pubertad, así no te, así no, no empezás a aumentar tu testosterona, testosterona, y a los, a los 19, operación querido, problema solucionado, gracias mamá, o sea, se dan cuenta de lo que han hecho y estarán ahora, ahora, empezando a tratar de arremar para atrás y haciendo peleas y discusiones, y nosotros, ¿qué hacemos? todavía va pidiendo lo que el derecho de género, que lo identifiquen, las palabras, o sea, las palabritas, esa identificación de género, son traducciones perfectas, me vuelve loco, me vuelve loco ver todo eso, lo veo, pasan los años y veo como la Argentina, me dan ganas de hacerlos, de pegarles un cachetazo así para atrás y de boludos, pero si ya ustedes ya tenían un sentido propio, mejor, del camino que estaba tomando Estados Unidos, y podríamos haber liderado el occidente en una actitud hacia la homosexualidad mucho más sana, inclusiva, que se daba cuenta que era algo que había pasado, pero eso no quería decir que tenías que tratar mal, excluir o querer menos una persona, al contrario, crear tiempo, crear lugar, crear conocimientos, discursos, diálogos, o sea, dejarlo abierto, Estados Unidos cerró la puerta y de esa manera no tiene que tratar más, o sea, Estados Unidos es muy de sacar de la vista las cosas, si es demasiado, no, no, sencillo, fort, cuadrado, adelante, y este, bueno, seguramente Patricio López estaría más de acuerdo con que siempre fuimos más sofisticados y por eso los ingleses nos querían porque odiaban que éramos tan tan sofisticados con la colonización, con los indios, o sea, les traíamos cultura, los ingleses querían, no, ustedes para allá, no entienden nada, nosotros queremos esto y vamos a lograr, vamos a hacer lo otro, o sea, bueno, y qué ironía que ahora van a dominar el mundo, no es una ironía porque la inteligencia destructiva es más inteligente en realidad que la inteligencia amorosa y eso tiene que ver con la sobrevivencia, pero bueno, es todo un tema sobre el evolucionismo, pero la sofisticación, el bueno no es el más fuerte, lo bueno, lo sofisticado, lo bien elaborado, lo bien pensado, que se pausa y diga, no, por ahí me equivoco, déjame ver de vuelta, para cuando dijiste déjame ver de vuelta el otro que viene con todo el dinero y con todas las armas te pisoteó y siguió de largo y ahora domina el mundo, bueno, esto es algo que la Argentina se daba cuenta cuando yo era chico, ahora no, ahora es como que no quiere creer que éramos inteligentes, quiere pensar más que nunca y por eso no logra ser solidario con Venezuela, yo no lo quiero a Maduro, Maduro me da pena porque podría, mal usó el poder que tenía, podría, tenía, tuvo una oportunidad y terminó siendo abusivo con su propio pueblo y desperdició la gracia que tenía en la historia que le dejó Chávez, también Chávez otro boludo que no se le ocurrió dejar mejor, pero bueno, es un error es un error en cuanto a la defensa de la integridad política del continente ante el mundo darle la espalda a Venezuela o a Paraguay hace tres, no sé cuándo ocurrió eso diciendo les vamos a meter una pena por ser corruptos porque nosotros somos un país somos como Estados Unidos nosotros castigamos a los que no son democráticos y eso hace que el mundo es obvio que están siguiendo a los Estados Unidos ¿quién te puede respetar? o sea, para que te respeten los demás tenés que decir nosotros sí, nosotros sabemos lo que queremos no necesitamos seguir a nadie estos, tenemos, compartimos los orígenes de nuestra historia con Venezuela empezó todo ahí y en Perú y después nosotros salvamos el continente cuando los dos lo estábamos perdiendo de vuelta a los españoles o sea, tenemos una historia hermosa de integridad una historia que se trata de integridad continental con respecto a la gente cuando no existían las fronteras que existen hoy y todo eso lo dejamos así bueno, el revisionismo es lo que viene ahora y yo espero que cada vez sea más fuerte y que sepamos inventar cosas nuevas o sea, el continente puede ser una unión en tantas maneras fuerte y solidaria y que cada uno siga rebuscándose a ver, pruebe esto que pruebe lo otro que pruebe un nuevo sistema es lo que tenemos que hacer probar un nuevo sistema de gobierno que claro, no podés cambiar constantemente porque eso hace que no arme velocidad de ines ¿cómo se dice? de momentum no sé de continuidad pero ser autocríticos y observar y que nos importe los que donde erramos y donde estamos lastimando donde nos estamos olvidando gente es importante y eso quiere decir poder cambiar y dejar que los países y eso no quiere decir que no haya solidaridad y defensa mutua ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? yo no entiendo ¿por qué quieren conglomerar economía con política? bueno, se sabe que los políticos ahora todos están bueno, no quiero entrar no quiero desviarme pero en toda lógica sensata no tendría que ver no tendría que estar unida la política a la economía el dinero debería ser como agua que hace funcionar los molinos no debería ser el dios alrededor del cual se organiza y se diseña el país es el agua que mueve los molinos que hace funcionar el país o sea no debería ser importancia la solidaridad tiene que ver con el amor digamos cultural social humano que tenemos por ver nuestra historia en el otro ver que lindo como ellos quedaron tan africanizados y nosotros tomamos de los guaraníes y nosotros parecemos alemanes y qué sé yo porque la base fue emigrada por distintas corrientes que vinieron después después de la mezcla que hicimos entre españoles indígenas y todo lo que resultó es una maravilla es un mosaico y eso debería ser como deberíamos reconocernos en los venezolanos en los ecuatorianos y que nos dé lástima el tarado este que ahora entró con su silla de rueda dándole pena a todo el mundo para arruinar todo lo que hizo Correa en Ecuador nos tendríamos que dar pena y tendríamos que estar solidarios con los pueblos los pueblos siempre están más solidarios entre ellos que muchas veces los pueblos no perdonan los gobiernos o sea nos olvidamos demasiado a menudo de no continuar a estar solidarios con los pueblos con los cuales tenemos en común cultura idioma historia y enseguida queremos ser enemigos y antagonistas contra sus gobiernos que el gobierno es un esqueleto que tiene que ver con la nación la nación se junta e inventa un caparazón inventa un sistema el pueblo es lo que tiene donde late el corazón entonces y eso tendría que ser de persona a persona esto es lo que tendría que unir al continente bueno ahí llegaría la hora así que no me paso más gracias y perdón perdón que tenía que hacer esto sobre la asistencia social pero lo expliqué y quedó adentro todo bueno hasta luego y hasta la próxima